Bueno, contarles un poco de la escuelita, como vos decís, hace mucho tiempo, es una idea que está en la mente, que a veces tiene trabas, miedos para llegar a concluirla, pero este año nos animamos y decidimos lanzar esta actividad, que además de ser una actividad al aire libre, deportiva, en contacto con la naturaleza, es una actividad que busca que las nenas aprendan un poco del entorno en el que están, de los cerros, de la flora, de la fauna, que reconozcan el lugar en el que viven y lo valoren también, un poco va por ese lado. Hemos empezado el lunes pasado, el 15 de enero empezamos y la verdad que estamos muy emocionadas, yo tengo dos compañeras, Ailén que es maestra jardinera y Jimena que es guía en senderismo y la verdad que estamos haciendo un cuaderno, una bitácora herbal y los nenes estamos maravilladas porque los nenes aprenden muy rápido y reconocen que cerro es esta y que montaña es esta y disfrutan de las caminatas, de las actividades, de los juegos recreativos, del agua, hay muchos senderos que están en contacto con el agua, con la Wilimán, con la Zeta, así que hacemos algunos juegos acuáticos también y bueno, disfrutar de la caminata y de explorar un poco los árboles y las plantas que tenemos. ¿Para niños de qué edad? De 4 años hasta 10 años, aceptamos niños por día, hemos podido aceptar mucha gente que es turista, que trae a los nenes y paga la salida y bueno, en cada salida hay esto, un poco de caminata, un poco de aprender sobre los árboles, hay muchos árboles y plantas de esquel que son medicinales, que se pueden usar para gripe o que son diuréticos, que nos limpian y bueno, esa es un poco la idea de que los nenes que vienen hasta en el día, que aprendan un poco de nuestra localidad. ¿Dónde se pueden poner en contacto con ustedes y si hay cupos para participar todavía? ¿Hasta cuándo va a ser? Sí, todavía tenemos cupos, va a ser todo enero, que bueno, en realidad desde el 15 de enero que empezó y va a ser todo febrero también, lo tuvimos que extender por la demanda. Me pueden encontrar en mi teléfono 2945-640084 y en el Facebook en Escuelita de Senderismo. Bien, bien, ¿tiene un costo? Sí, la salida sale 3.500, después se hace, como bueno, todos están de vacaciones, algunos reciben familia, otros se van, hacemos descuento a partir de tres salidas y si no, el mes sale 21.000 pesos, el mes de febrero sería. Y entonces... Gracias por ver el video